¡Abra! 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 No recuerdo solterísimo tanto atraete el agua ¡Que quiero toda mi chocura! Con un beso te llevo todas las heridas Eres pura renalina Caramelito tropical Mi niña coqueta valiente atrevida Viniste a pintar de colores la vida Ah, 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 oh, oh, ah, 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 oh, oh, hoy te venimos a cantar Ah, 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 happy birthday to you, amor, hoy te deseamos lo mejor y que cumplas muchos más Ah, 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 oh, 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 ah, 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 oh, oh, ah, ah, oh, 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 ah, ah, oh, oh No recuerdas hoy te dije cuánto te quería Te quiero todo y mucho más Con un beso tuyo jodas todas las heridas Eres pura adrenalina Caramelito tropical Mi niña coqueta valiente atrevida Viniste a pintarte colores la vida Ah, 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 oh, 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 oh Hoy te venimos a cantar Uh, 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 ah, ah, happy birthday tú y lungo amor Hoy te deseamos lo mejor y que cumplas muchas más No recuerdo si te dije cuánto te quería Te quiero todo y mucho más Con un beso tuyo jodas todas las heridas